Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora El que te da suerte Soy el hombre de tu vida Pecadora ¿Qué pasó, Samantha? Me asusté cuando me llamaste Te odias tan mal al teléfono Estoy pésimo, Vanessa Vamos a tomarnos una copa Yo necesito contarte tantas cosas Ay, no me digas que sigues en problemas con Bruno Sí, pero que ni creas la talus María que ya ganó esta guerra Bruno va a regresar a mí Te lo juro, Vanessa Te lo juro No voy a arruinar mi vida por culpa tuya, mamá Casándome con una mujer a la que no amo No puede ser Que el único hijo varón que me queda no me comprenda ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Qué buena actriz es, Ángela Mamá Mamá Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, ¿qué te pasa? Mamá Mamá ¡Luz María! ¡Luz María, llámenme a un doctor! Mamá, ¿qué te pasa? Mamá Mamá, por Dios santo Mamá 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 Es que no puedo creer lo que me dices, Cayetano. Pues así fueron las cosas. Yo mismo le pedí a Luz María que no le dijera nada, bro. Es que la verdad no entiendo por qué escandalizarse tanto con algo que no viene al caso. Luz María es una buena chica, no es una cualquiera. Bueno, ya sabes cómo están las cosas, ¿no? Sí, lo sé. Pero es increíble que en esta época alguien pueda ser condenado moralmente. Solamente porque tiene un buen trabajo, modesto. No dudo que Luz María sea buena. Pero la mentira está ahí y yo soy parte de esa mentira. Además, tengo que ver la manera de que Samantha deje de investigar a Luz María. ¿Cómo? ¿No sabía que esa joven estaba investigando a Lucecita? Sí, contrató a un detective. ¿Cómo? Y si esa investigadora averigua la verdad y se la dice a Bruno, pues Luz María va a tener que olvidarse para siempre de él porque estoy seguro que Bruno la va a dejar. Cálmate, mi amor. No te sientas culpable. ¿Y si mi madre se muere? No creo que eso pase. Pero tienes que estar tranquilo. Te repito que no es tu culpa. Es que me cuesta mucho trabajo quitarme el sentimiento de culpa. Yo lo sé. Es algo a lo que tu madre te ha tenido acostumbrado toda la vida. Pero tienes que rebelarte y rechazarlo. Tú no tienes la culpa. Métete eso en la cabeza, porfa. ¿Señor Bruno? Sí. La señora Ángela está bien. No fue nada grave. ¿Estás seguro, doctor? Completamente. Le reitero, su madre está fuera de peligro. Solamente que necesita descansar. ¿Va a seguir internada? No, no es necesario del todo. Pueden llevarse a la casa cuando quieran. Permiso. Muchas gracias, doctor. Mi amor, tal vez sea mejor que yo me vaya a un hotel. De ninguna manera. Te llevo al rancho y luego regreso por mi madre. Puedes estar segura de que nada, ni mi madre, va a separarme de ti. Te amo, Luz María. Ay, ¿y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar con tus grandes amigas, el trío de idiotas? Yo puedo estar donde yo quiera, ¿ok? Que te quede claro. ¿Se lee? Ah, ya sé, ya sé. Seguro, seguro estás, estás muy triste y quieres llorar porque Lucecita no vino a trabajar. Mira, si todavía estás ardida porque el público pide a gritos a Luz María y a ti, ¿no? Es tu boleto. En verdad, conmigo no te desquites, Barbie, ¿sale? O se me hace que le tienes miedo a ella, ¿verdad? Es miedo. ¿Tenerle miedo? Ajá. ¿Yo? ¿A esa estúpida? No. Bueno, ¿qué? A lo mejor miedo no, pero si le tienes una envidia, qué bueno, ¿para qué te cuento? Mira, Lolita. ¿Qué? Ya es hora. Se te acabó el descanso. Nada más. Déjame que ponga en su lugar a esta babosa. ¿Qué, qué, qué? A ver, a mí no me vas a poner en ningún lugar. No me das miedo, Barbie, ¿eh? Barbie, mejor ya salte. Reina y Eduardo Antonio no se dan abastos y hay mucha gente. Resulta que me queda un minuto de mi hora de descanso. Mira, aquí el único reloj que cuenta es el de muñeca y a mí me vale. ¿Ustedes? Todas se pusieron de acuerdo para fastidiarme, ¿no? Sí, claro. Como eres tan importante. Despierta, tontita. Ya, aquí nadie te pela. Lucecita es la estrella del lugar, no tú. Te dije que me queda un minuto, ¿ok? ¿El minuto? Ya se te pasó, mi reina, por estar discutiendo con mi amiguita Dulce. Así es que, ¡oré! Aguacándola, ¡la! ¡Vamos! Churros neciosos. Me voy porque me aburrieron, me aburrieron. Y ahora, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué tienes? Pues es que el Ricky se fue de local. Nada más porque no vino Luz María. Manita, pero pues tú qué puedes hacer. No sé. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que me querrá algún día? Pues yo sé que está súper clavada con el Ricky, pero mira, se me hace que la estás regando medio feo. Él siempre ha querido a Lucecita y neta, no creo que se te haga Dulce, perdón. Ricky está loco por los María y lo sabes. Mejor olvídalo, ¿no? Jamás va a ser para ti. Perdón. ¿Y ese milagro me he distinguido por aquí tan temprano? Es que hoy de plano el show de muñeca no lo aguanté, ¿eh? Eso todavía es más milagro y de los malos. Que usted no soporte a las muñecas. Don Eladio, la verdad es que si no está Lucecita, ese show para mí no tiene caso, ¿eh? Bueno, así ya cambia la cosa. ¡Ay, qué muñecas! ¿Por qué? ¿Por qué no ubica? Ay, le dirás que siempre es mi día. Esta mala suerte me persigue. Ay, no exagere, Samantha, eso le puede pasar a cualquiera. No, no, cualquiera. Que se me ponche una llanta justo ahora y en un barrio tan horrible como este. Bueno, ¿qué van a querer las muchachitas? A mí me sirve un tequila doble y rápido, por favor. Este, sí, con todo gusto, pero me va a disculpar porque solo puedo dárselo con comida. Este es un restaurante, señoritas. Ay, pues deme cualquier cosa para comer, pero sírvame el tequila ya. Ahora, necesito emborracharme, ¿entendió? Tienes razón, Marita. Estoy re enamorada del Ricky. Pero no quiero que lo sepa nadie, Lola, porque Luz María se va a sentir muy mal y es mi mejor amiga. No, pues sí, eso sí, yo sé. Y además, pues, quién sabe qué diga el mismo Ricky. Mira, en una de esas, él hasta se enoja re feo contigo. No, no creí, ya lo sé. Es mejor conservarlo como amigo y poder estar de vez en cuando junto a él y que ya no quiera volver a verme si se entera que lo traigo bien metido en el corazón. Mira, ¿y si haces la prueba de tratar de ganártelo poco a poco? Mira, así haciéndote así como que no quiere la cosa, sin descubrir tu juego, obviamente. Mira, nomás a ver si vas enganchando al Ricky o no. Ya. Pues sí me gustaría, no creas. Pero, ¿cómo? Si es que a mí nunca me busca. Solamente tiene ojos para Luz. Bueno, pero ¿y si lo buscas tú a él? Pero no te digo que se acaba de salir antes de que acabe el show. Bueno, sí, pero saliendo de aquí se metió al restaurante El Mexicano. ¿Y eso cómo lo sabes? Oh, creo que tiene sus servicios de inteligencia. ¿Estás segura de que está en el restaurante El Mexicano? Sí. Mira, ¿quieres apostar algo? No, pues no tengo dinero, no tengo para apostar. No, pues yo tampoco. Bueno, pero entonces hazme caso. Ve y métete ahí como que te vas a echar un taquito y luego como que, ay, por casualidad, ¡oh, hola, Ricky! ¿No? ¿Te late o no? Sí, va a super late. Espérate. Sí, tápate, manita, porque si no, yo sabía que te iba a quedar de buenas mi flanco en mañana. Sí, me ha quedado de buenas. Arrochate. Además, te digo una cosa. Dicen que el dueño del restaurante Un Talverni o algo así, que está como mango. En una de esas, hasta sé que te olvide de Ricky para siempre. Nunca sabes. Ay, está loca. Vas, matadora. Dale, vas. Ay, me torcí mucho el cuello. Me duele muchísimo. Ay, ay, ay. Pues para la otra, fíjese bien dónde se mete. Y pues, ¿qué es lo que estaba haciendo, señor Gregorio? Ya está bien. Cuidadito con que digas que estoy aquí, ¿eh? Ni he dicho ni voy a decir nada, ¿eh? No soy tan tonta. Necesito mi trabajo. Está bien. A ver, digo lo que puedas sobre la tal, Luz María. Pues es que yo ya estuve hablando con ella. ¿Y? Pues la verdad es que a mí me parece muy buena muchacha. ¿Cómo va a ser buena? Si quieres separar a Bruno de su mamá. A ver, ay, señor Gregorio, ¿no le parece que Bruno está bastante grandecito como para seguir pegado a las faldas de su mamá? Ya sabes, Lupe, ni una palabra. Ay, Luz María, qué bueno que ya regresaste. Pues, ¿cómo sigue la patrona? El doctor dijo que estaba fuera de peligro. Incluso Bruno se la va a traer ahora. ¿Bruno se vino contigo? Sí, me trajo primero a mí para evitar problemas. No es el momento adecuado para que me presente con su mamá. No, pues sí, la verdad es que a mí me parece eso. Pero, ¿qué tal, doña Ángela, eh? Ya empezó a hacerte la vida imposible. No va a ser fácil manejar a Bruno mientras esa estúpida psicóloga esté con él. Tengo que separar a esos dos a como dé lugar y debo hacerlo cuanto antes. Mamá, ¿ya podemos irnos? Ay, no quiero, hijito. ¿Cómo que no quieres? ¿Por qué no quieres? Es que no me siento bien, Bruno. No te entiendo si el doctor no dijo que estabas fuera de peligro y te dio de alta. Aún así, tengo mucho miedo de volver a casa y que me dé otro ataque. Es que me sentí morir, hijito. Pero, ¿otro ataque de qué? ¿De qué? Si el doctor ni siquiera encontró rastros de ningún ataque de nada. Ay, pero mira, ¿sabes qué, mamá? Si te quieres quedar en el hospital, quédate. Yo mañana mismo me regreso a la ciudad porque tengo que ir a la naviera, tengo que trabajar. Te informo que Cayetano me ha cedido sus acciones para que yo las maneje. Así es que estoy en la compañía naviera todavía. Y bajo qué condiciones te dio Cayetano esas acciones. Puedes disponer de ellas libremente. No, mamá. Las voy a administrar solamente durante un tiempo y se las voy a devolver cuando haya juntado el dinero suficiente para poner mi propio negocio. Pero de dos cosas puedes estar segura. La primera es que no vas a poder tocar una sola de esas acciones. Y la segunda, que aunque te dé otro ataque de no sé qué, no voy a volver con Samanta. Tendrás que escoger entre aceptar a Luz María o no volver a verme. Ay, Lucecita. Si tú quisieras, te juro por la virgencita de Guadalupe que te daba todo. Todo. Absolutamente todo. Pero sobre todas las cosas te daría amor, ¿eh? Amor. Pero no creas que estoy resignado, ¿eh? No, no, no. Yo sé que tarde o temprano me vas a hacer caso. Ya verás que voy a tener toda la paciencia del mundo. Toda. Y te voy a esperar. Lo que tú quieras. Hasta que llegue el fin del mundo si es necesario. Pero nunca, nunca me voy a cansar de esperarte, Lucecita. Ay. ¡Otro doble! Con gusto, señorita. Ay, le aviso que ya llamé a mi amigo Panchito para que venga a cambiar a la llanta de su coche. Ay, tú apórate con mi trago y luego hablamos de negocio. Y gracias por el favorzote, ¿eh? Y por supuesto que su amigo se va a llevar una muy buena propina. Bueno, uno lo hace por servir. Oye, ¿qué pasa con mi tequila doble? No hay servicio en esta... Ay. Cállate, amiga. Nos estamos quemando las dos. Me vale. Estoy que me lleva el tren en contra de esa imbécil psicóloga. ¿Cómo quisiera tener aquí a la maldita a Luz María Mendoza para destrozarla en pedacitos con mis propias manos? La verdad, Lupe, le tengo mucho miedo al momento en el que Bruno me presente con la señora Ángela. ¿Y quién no le va a tener miedo, pues? Sabía que no era una madre modelo por lo que Bruno me había comentado. Pero ahora me voy dando cuenta de cómo es realmente. Sí. La verdad es que... Ay, mi patrona, la señora Ángela, tiene lo suyo. Sé que es una gran manipuladora. Y sobre todo con su hijo. Mira que fingir un ataque como el de hace rato con tal de impresionarlo. Ay, Luz María. Mira, y eso que apenas estás empezando a tratar a mi patrona, ¿eh? Espérate a ver el show principal. Ay, no me asustes más de lo que ya estoy, Lupe. Ay, no, mija. Yo nada más te estoy diciendo, ¿no? En buena onda. Porque la verdad no quiero que te agarren desprevenida. Gracias por la buena intención. Mira, lo único bueno de todo esto es que eres psicóloga. O sea, que no vas a tener tanto problema con la señora. Vas a saber cómo manejar a la patrona, ¿no? Pues, ¿cómo sortear las cosas con ella? Ay, ya llegó Bruno con su mamá. Hasta que se te va a hacer conocer a la señora Ángela. No, prefiero que no sea hoy, Lupe. Espero que Bruno no me la presente hasta mañana. Ve a tu cuarto a descansar, mamá. Es tarde y estás agotada. Y mamá, ya sabes que mañana te voy a presentar a Luz María. Por favor, sé cortés con ella, ¿sí? Ayúdame al menos a llegar hasta mi cuarto, hijito. Mamá, no creo que lo necesites. Pero, ¿no ves lo débil que estoy? ¿O qué? ¿Acaso quieres que me caiga y me rompa un hueso? ¿Es eso lo que tú quieres, hijito? Pues... Oiga, oiga. Está bien, está bien. Discúlpeme. Pues, como le decía, señito, arreglar esta llanta va a estar difícil, ¿eh? Va para largo. ¿Cómo? Está completamente destrozada. Es que todos por aquí son completamente una bola de inútiles. Voy a llamar a mi papá para que le manden los sueltos. Ay, ¿sabes qué? Que mejor no llamo a mi papá porque no quiero que se entere que está... que estoy aquí en un lugar tan horrible y corriente como este. ¿Sabe qué, señor? ¿Por qué no va y trata de arreglar la llanta, ¿sí? Vaya, vaya, vaya. Bien, está bien. Voy a ver qué puedo hacer por ella. ¿Y sabes qué, amiga? Mejor yo me encargo de estas cosas. Tú, relájate. Salud. Maldita. Mil veces, maldita, la odiosa Luz María. No te rías. Nunca debí aparecer en mi vida. Pero juro, te juro que Bruno va a regresar a mi lado y yo voy a ganar esta guerra. Salud. Salud por eso. Ojalá Ricky me amara algún día. Ay, es tan guapo. ¿Dulce? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Y qué haces aquí? Estás de descanso, ¿verdad? Pues sí, descanso. Siéntate, siéntate. ¿Pero no te distraigo nada? No, no. No, no, fíjate para nada. Es que ya me iba. Tengo un compromiso. A ver, ¿y tú qué haces aquí? Creo que nunca te había visto en este restaurante, ¿eh? Pues no, casi no vengo. Pero es que tenía mucha hambre, como no comí. ¿Y por qué no comiste? Dulce, Dulce, tienes que cuidarte más. No me gustaría que te enfermaras. Ay, Ricky. Pues es que lo que pasa es que todo el día nos la pasamos empacando porque ya nos vamos a mudar al depa que nos prestaste. Y pues como en el club no más hay bebidas. ¡Heladio! ¿Te traes la carta, por favor? A ver, ¿qué se te antoja, muñeca? Bueno, perdón por la confianza, ¿eh? Dulce, yo te aprecio mucho. Por muchas cosas. Pero sobre todo, sobre todo, porque... es que tú eres tan... tan buena onda con Dulcecita. Ya sabes que tú eres mi mejor amiga, ¿eh? Bueno, yo me voy y discúlpame que no te espere, pero es que tengo un compromiso. Pide lo que quieras. Ya sabes que todo está pagado. Eladio, lo que consumo mi amiga, lo pones en mi cuenta. De acuerdo, señor. Ya, preciosa. ¡Chale! Oye, tú también, mira. Ay, ya. ¿Que esa borracha no es la sangrona que era novia de Bruno? ¡Ay, la tal Samantha! Ay, Bruno, pues aprovechando que ya llegaste, ahora sí te dejo aquí en buenas manos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por desvelarte. ¿Cómo está tu mamá? Se ve mejor, aunque débil. Tranquilo, mi amor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque tú estás aquí conmigo. Y pase lo que pase, seguiremos juntos. Ojalá cuando se entere de la verdad, quiera seguir junto a mí. Me moriría sin Bruno. Cada minuto lo amo más. Ay, cómo odio a la tal Luz María. No sé que tenga esa mujer, pero le absorbió el cerebro a mi hijo. Si tú lo trataras, Gregorio, el pobre Bruno parece un verdadero idiota desde que anda con la dichosa psicóloga. No, no, él tiene que casarse con Samantha cuanto antes. ¿Ya ves por qué te digo que tienes que conseguir que tus hijos pongan en el rancho tu nombre? Sí, mi amor, ahora lo entiendo. Y voy a intentarlo. Pues consíguelo. Porque si las escrituras siguen como están, seguramente esa tipa va a convencer a Bruno que te echen de aquí y entonces sí la vas a odiar. Y más porque ya sabes que yo me buscaría otra mujer. No, Gregorio, no. Tienes toda la razón del mundo. Tengo que inventar alguna estrategia en contra de esa psicóloga. Pero no voy a parar hasta que logre separarla de Bruno y consiga poner el rancho a mi nombre. A nuestro nombre. Hasta mañana, mi amor. Trata de descansar y no te preocupes por nada. Todo va a salir bien. Solo espero que mañana cuando te presente a mi madre no trates de salir corriendo de aquí. No seas tonto. Pero no voy a huir de ti, sea como sea tu mamá. Te amo sobre todas las cosas. Bruno, mi amor, mejor nos vamos a descansar, ¿sí? Pues tal vez no sea lo mejor, pero temo que no hay de otra. ¿O sí? No, 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 no hay de otra. Vamos. Buenas noches, ¿eh? Que sueñes con los angelitos. Gracias. Adiós. Idiota eres. ¿De veras? ¿Idiota? Vaya, amiga, tranquila. Vas a ver que las cosas volverán a ser como antes. Bruno va a volver a ti. Eso te lo puedo apostar, mira. Oye, bueno, esas las cosas van a ser como antes, ¿sí? Yo te juro que Bruno va a volver a mí. O yo voy a despedazar a esa estúpida y voy a tirar los cachitos a los cocodrilos de los Everglades. Mira, mira. Listo, comida para llevar. Y el postre es cortesía de la casa para que vuelva pronto. Gracias. Oye, toma. Mira. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Y estamos aquí? ¿Qué? Yo no. No sé qué tiene la tal luz María que no tenga yo. Dime que no soy bonita. Además, tengo mucho dinero y mucho, mucho más mujer que ella soy, ¿no? Mira. Oye, aquí todos... Aquí todos se me van a quedar mirando por lo mucha mujer que soy. Amiga, ¿eso dónde sigue? ¿Qué? Oye, ¿no me crees? Ya vas a ver qué me van a mirar, mira. Samanta. Amigos. Amigos, amigos. Samanta, Samanta, por favor, ven acá. ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo? ¡El ridículo! ¡Tú están todos sordos de aquí! ¡Atención, atención! ¿Quieren ver qué de mujer soy? ¿Quieren verlo? ¿No quieren que les enseñe? Ay, digan que sí. Oye, mira, que lo hacemos súper. Yo voy a prenderte un muchacho. ¡Uh! Poco a poco te quito la ropa, te invada el deseo y te vuelves loca. Poco a poco te quito la ropa, te invada el deseo y te vuelves loca. Poco a poco te quito la ropa, te invada el deseo y te vuelves loca. Y te vuelves loca. Poco a poco te quito la ropa, te invada el deseo y te vuelves loca. Poco a poco te quito la ropa, te invada el deseo y te vuelves loca. Poco a poco te quito la ropa, te invada el deseo y te vuelves loca. Poco a poco te quito la ropa, te invada el deseo y te vuelves loca. Buenos días. Usted es... Yo soy la madre de Bruno. Y estoy aquí para conocer a la mujer que destrozó el maravilloso noviazgo de él y Samantha, metiéndosele a mi pobre hijo por los ojos como una cualquiera. Por Dios, señora, acaba de empezar el día y usted me está atacando sin conocerme. ¿Y qué esperabas? ¿Que te rindiera pleitesía y me pusiera a tus pies? ¿Que te felicitara por haber logrado engatusar a mi hijo? No voy a tener engatusado a nadie, señora. Lo único que esperaba de nuestro encuentro es, no sé, presentarnos. Déjate de darte baños de pureza y olvida tus consejos de psicóloga, que yo no creo en nada de eso. Solo te exijo que dejes en paz a Bruno. ¿Sabe algo, señora Ángela? Siempre he pensado que todas las personas tienen un lado bueno. Pero usted, si lo tiene, lo debe de tener muy bien escondido. Te repito que dejes tu palabrería barata para otros a quien puedas impresionar. Yo no necesito una psicóloga. Lo único que quiero es que dejes en paz a mi hijo Bruno. Pues siento mucho decirle esto, pero no voy a dejar a Bruno. Y aunque no lo crea, usted sí necesita un psicólogo con urgencia. Buenos días, don Genaro. Buenos días, Vanessa. ¿Por qué vienes de visita tan temprano? Bueno, es que quería saber cómo está Samantha. Anoche me quedé preocupada por ella. ¿Pasó algo? No, nada grave, pero es que Samantha se desesperó porque se nos ponchó una llanta en un barrio de mala muerte y pues yo creo que se asustó porque terminó tomándose unas copitas de más. ¿Unas copitas de más o... o muchas copitas de más? Ay, señor, pues la verdad no sé qué decirle. Y no quisiera parecer grosera, don Genaro, pero si quiere conocer los detalles será mejor que la misma Samantha se los cuente, ¿no cree? ¿Puedo verla? Le diré más tarde que te llame porque ahora soy yo el que va a hablar con mi hija. Con permiso. Dios, Samantha, despierta. Que despiertes, hija, vamos. ¡Despierta! Ay, no, no, déjame dormir. Nada de dormir. Tú y yo tenemos que hablar. No podemos dejarlo para otro momento. Ay, la cabeza me da vuelta a todo. Vamos hasta mañana. Te busca Bruno. ¿Bruno? Ay, 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 dile. Ya me levanto. Por favor, dile que ya mismo estoy con él. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, que no, 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 no es cierto que Bruno te busque. Te dije eso solo para que te levantaras. Uy, eres simplemente odioso, papá. No vine aquí para discutir eso contigo, ¿eh? Pero ya que estás bien despierta, quiero que me cuentes todo lo que pasó anoche. ¿Ah? Que me cuentes qué locura hiciste anoche. Ay. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese tipo? ¡Lupe! ¡Lupe! Hola, Bruno, buenos días. ¿Qué se te ofrece? ¿Quieres desayunar aquí en la cama o prefieres bajar a desayunar con Luz María? No, 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 es muy temprano para desayunar. Entonces, ¿por qué me gritas, pues? ¿Quién es ese tipo que se pasea por mi rancho como si estuviera en su casa? ¿Por qué no me contestas, Lupe, quién es ese hombre? ¿Lo conoces? Ay, claro, es de don Gregorio. Lo que pasa es que él es el dueño de un rancho de aquí cerquita, un rancho vecino. El dueño de un rancho vecino. Sí, mira, lo que pasa es que... Ay, es que tú casi no vienes para acá. Y cuando vienes, no más vienes de entrada por salida. Por eso es que no te habías enterado. Bueno, ¿y qué hace aquí en el rancho? Bueno, lo que pasa es que ese señor se ha hecho muy amigo de tu mamá. Y ella lo invita a desayunar a veces aquí. Pues, pues, yo llego muy temprano. Está esperando que ella se levante. Así que llega antes de que mi madre se levante. Pues, quiero conocer ese amigo de mi madre. ¿Por qué te interesa tanto lo que yo ya he hecho anoche, papá? Porque eres mi hija y porque tengo derecho a saberlo. Pero tú nunca te habías portado así de controlador conmigo. Yo no soy una niña para tener que informarte con detalles cada uno de mis pasos. No, no. Yo no estoy tratando de controlarte solo por gusto. Sé muy bien que ya eres mayor de edad. Ay, entonces. ¿A qué viene tu interrogatorio? Tu amiga Vanessa vino a buscarte muy temprano. Ah, ya sé por dónde viene la cosa. Vanessa siempre habla de más. No, no, no. Tu amiga no me dijo ninguna mentira. Y gracias a ella me enteré de que bebiste de más. ¿No habíamos quedado que yo soy mayor de edad, papá? Eso no importa. Sabes muy bien que me preocupa mucho que tomes alcohol. Ya te he dicho que en especial atigué el alcohol y te hace mal. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Acaso me ocultas que mi verdadera madre era alcohólica y que yo pude heredar esa debilidad? No, 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 no estoy para hablar de eso. Sino para lo que hiciste anoche. Es mi vida, papá. Y no tienes ningún derecho a meterte si yo no te lo pido. Pues me meto, aunque no te guste. ¿No entiendes que no puedo permitir que empiecen a circular chismes sobre nosotros? Eres mi heredera universal y sabes que todo el mundo tiene puesta su mirada en ti. Ya veo que a ti te importa mucho el que dirán, papá. Pero créeme que lo siento. Porque a mí no me importa hacer un escándalo con tal de conseguir que Bruno regrese a mi lado. Él te abandonó, hija. Ya es hora de que lo entiendas. Bruno te dejó para andar con otra. ¿Crees acaso que bebiendo de más vas a reconquistarlo? Haré lo que tenga que hacer. Pero voy a separarlo de esa odiosa psicóloga. Así tenga que matarla a ella. Ni creas que me impresiona esa supuesta tranquilidad que demuestras. Sé muy bien que a pesar de tu título de psicóloga, por dentro estás temblando de miedo porque sabes que no vas a poder conmigo y con Samantha. Por favor, señora, deje de amenazarme. ¿No puede entender que Bruno y yo nos amamos? Eso no es cierto. Y por favor, no vuelvas a repetirlo. Tú eras la que no puede entender que mi hijo adora a Samantha y que se va a casar con ella. Está jugando contigo. Él ama a Samantha y se va a casar con ella. No digas estupideces. Llámenos estupideces y eso te deja contento, papá. Pero debes saber que soy decidida a recuperar a Bruno a cualquier precio. Matar a la psicóloga. Lo último que nos faltaría a estas alturas es que te conviertas en una asesina. Si no hay más remedio llegar al homicidio. Pero no voy a permitir que esa tal María me robe lo que es mío. Sabes bien que no puedo permitir ningún tipo de escándalo a Samantha. Yo me voy a hacer cargo de todo, pero mucho cuidado en que hagas una tontería como la que estás diciendo porque te juro que te desheredo. Y aquí empiezas a dejarle tu fortuna. ¿Al perro, al gato? ¡Ah, no! ¡Al vecino! Solamente me tienes a mí en el mundo, papá. Y los dos sabemos que tú ya no puedes tener más hijos. Usted podrá decir, misa, señora, pero debe aceptar que Bruno me ama a mí y no va a regresar con Samantha. Claro que va a regresar. Ellos han sido novios durante años y van a terminar casados. Lo siento mucho por usted, pero yo le recomiendo que se quite esa idea de la cabeza. Yo no voy a dejar a Bruno y él tampoco me va a dejar a mí. ¿Te crees muy segura, pero la verdad es que conoces muy poco a mi hijo? Yo te puedo asegurar que tú eres solo una aventura para él. No es cierto. Por supuesto que es verdad. Una aventura más de las muchas que ha tenido y seguirá teniendo. Para tu información, en la ciudad, Bruno siempre mete a sus aventurillas en su departamento. ¿Mientes, señora? Por supuesto que no. Ni miento ni invento nada. Es más, te puedo confesar que para pasar el rato a Bruno le encantan las mujeres suelas. Siempre anda con cabareteras que saca de los clubes que frecuentan. No me asustas con tu amenaza de desheredarme, papá. Hace mucho que sé la verdad sobre ti y sobre mí y estoy curada en espantos. Pues por lo mismo deberías dejar de beber irresponsablemente porque te podrías volver alcohólica como tu madre. ¿Por qué no me cuentas más sobre mi verdadera madre, papá? Alicia, que en paz descanse fue muy buena conmigo, pero todo el mundo cree que fue mi mamá y tú y yo sabemos que no lo fue. Háblame sobre mi verdadera madre, papá. La que me trajo al mundo, no ella. ¿Cómo puede ponerse a hablar tan mal de su hijo solo para que yo lo deje? Usted está mal. No, no estoy mal. Yo no he dicho ninguna mentira. A Bruno le gustan las cabareteras, vulgares y corrientes. Las mujeres bien lo aburren, así que él pronto te va a dejar. Te aseguro que te va a dejar porque las muchachas como tú lo aburren. Oye, mi consejo, deja a Bruno antes que él te deje a ti. ¿Me está diciendo que Samantha es una mujer vulgar y corriente? Claro que no. Entonces, ¿por qué a Bruno si no le gustan las mujeres finas no le dejó hasta que me conoció? bien sabes que yo no te voy a hablar de tu verdadera madre, Samantha. No hiciste. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nunca has querido hablarme de ella? Soy su hija. Tengo derecho a saber quién fue, cómo fue mi madre. Mira, mejor deja de hacer tonterías como las de anoche y sentémonos a planear algo lógico para acabar con la psicóloga esa. Yo vi que esa mujercita no se asusta frente a tu poder económico. Así que voy a tener que luchar de mujer a mujer en contra de ella. Pues ten mucho cuidado porque Bruno está realmente enamorado de esa mujer. Ya lo sé. Y eso es lo que más me duele. Pero él va a volver a mí, papá. No sé hasta dónde tenga que llegar para conseguirlo, pero te juro que él va a volver a mí. Si lo logras, yo te apoyaré. Pero ya sabes cuál es la condición que te pongo. Sin escándalos. No te prometo nada en cuanto a tu condición, papá. A mí me tienen sin cuidado los escándalos y el qué dirá de la gente. Para tu información, anoche cuando estaba bien borracha hice una striptease en un restaurante de medio pelo. ¿Qué? ¿Qué tanto miras esas fotos? Te digo que están súper. ¿Y para qué las quieres? Dulce, solo es una borracha haciendo el ridículo. No. Te repito, de verdad, están de película. Se las tengo que mostrar a Luz María. Ay. ¿Y tú crees que a Lucecita le interese ver a esa tipa desnudarse así sin motivo a lo puro tonto? Estoy segura de que sí, ¿eh? Porque va a ver todo lo decente que es la tal Samantha. Ay, ¿de veras es la rival de Lucecita? A ver. Estas fotitos, reina, valen muchísimo para Luz María. Con esto se puede quitar de encima a Samantha para ser feliz como uno. Lástima que nuestra amiga tenga en su contra la mentira esa de que es psicóloga. Ay, Dulce, ojalá Bruno no se entere que Lucecita es una bailarina de cabaret. ¿Tú, borracha, haciendo estriptice en un restaurante tuyo de mala muerte? Ay, entré a ese lugar por pura casualidad. Se nos ponchó una llanta. Te aseguro que nadie conocido se dio cuenta. ¿Y eso cómo puedes asegurarlo? ¿Sabes bien cuánta gente nos conoce en Miami? Ay, sí, lo sé. Pero ¿quién se va a imaginar que Samantha Sabater, hija del famoso millonario Genaro Sabater, haya entrado a un lugar como ese, se haya puesto hasta atrás y haya terminado bailando desnuda sobre una barra? Dímelo. No te preocupes de que se haga un escándalo por mi estriptice. Nadie de nuestro respetable círculo me vio en ese restaurante mexicano. Ay, nadie sabe que yo hice estriptice, papi. Quédate tranquilo. No digas tonterías. Samantha es una verdadera dama. Pues si de verdad lo es. Eso demuestra que a Bruno no le disgustan las mujeres bien como usted las llama. Aunque ese término para mí es muy cuestionable. si no quieres creerme allá tú. No voy a perder mi tiempo intentando convencerte, pero escúchame bien porque esta será la última advertencia que te haga. Deja a Bruno ahora mismo o yo me encargaré de que él te deje a ti. pero ella llora y le dice pecadora y la traen de boca en boca sin parar cuando es otra la verdad. Pero ella llora y le gritan pecadora los únicos pecados han sido mal y yo soy esa quien le dice pecadora y ella llora.